El presidente de la república el día de hoy inauguró en esta parte de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, la central especializada de contenedores. Déjeme decirle que Lázaro Cárdenas, Michoacán, representa uno de los puertos de entrada y de salida de mercancías de la república mexicana, de los más grandes del mundo. Nuestro compañero Diego Rivero tiene la información. Acompañado por el primer ministro de Dinamarca, Lars López Rasmussen, quien fue testigo de la entrada en operación de la terminal construida por la empresa danesa Maersk, el presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde inauguró la terminal especializada de contenedores. México actualmente es el tercer país de América Latina que maneja mayor número de contenedores. El primero es Brasil, con nueve millones de contenedores. El segundo es Panamá, con siete millones de contenedores. Y el tercer país es México, con cinco millones de contenedores. El primer ministro de Dinamarca, Lars López Rasmussen, realiza una visita oficial a nuestro país y fue recibido ayer en Palacio Nacional por el presidente Peña Nieto. Asimismo, estuvieron presentes el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y de Guerrero, Héctor Astudillo. Esta terminal de contenedores será la primera semi-automatizada en México y Latinoamérica y es parte de la primera fase de la segunda terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas. Fue construida por APM Terminals, división portuaria de Maersk, la cual firmó un acuerdo de concesión por 32 años para su operación, con una inversión de más de 9.600 millones de pesos. Para el punto crítico, Diego Rivero.